Muy buenas Bella, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por pasarte por aquí de nuevo. Hoy vamos a hablar de alimentación para perimenopausia, es decir, a partir de los 40 años y menopausia y específicamente vamos a hablar de los beneficios de una dieta antiinflamatoria para este momento de nuestra vida. Así que si quieres saber qué es la dieta antiinflamatoria, por qué nos puede venir bien y cómo aplicarla, continúa conmigo en este vídeo. Antes que nada, dedicaros un momento a agradecer porque ya hemos llegado a 100.000. Seguramente cuando veas este vídeo ya seremos unas poquitas más porque grabé muchísimos vídeos en un momento porque el equipo se iba de vacaciones y poder dejar todo bien preparado. Yo sigo por aquí grabando porque este año no tocan vacaciones en verano y os quería agradecer muchísimo. Y ya sabes que es la mejor forma que tienes para agradecer mi contenido, suscribirte al canal, comentar, dar like y compartir este vídeo. Así que te lo agradezco muchísimo. También quería hablarte de por aquí mi libro Disfruta tu menopausia, donde encuentras mucha de la información que os comparto por aquí, pero toda en un pequeño compendio, en una forma práctica que te puedes llevar de vacaciones, donde quieras leer. Se lee súper fácil, así que aprovecha si te interesa, os dejamos por aquí el enlace. Vamos a ello, vamos a hablar de alimentación, alimentación antiinflamatoria, porque es interesante en esta etapa de la vida, cómo se compone y cómo aplicarla. Entonces lo primero de todo quería hablar de qué es la inflamación. La inflamación es un proceso biológico totalmente natural de nuestro cuerpo, totalmente necesario. Si no tuviéramos la capacidad de inflamarnos, nos moriríamos directamente, porque es el proceso que permite a las células del sistema inmune llegar ahí donde hay un problema, sea una infección, un golpe, lo que sea, y solucionarlo. Así que forma parte de la vida. Nos inflamamos todos los días en momentos concretos. Luego, si todo va bien, nos desinflamamos y no pasa nada. Así que la inflamación no es el problema. El problema es cuando esta inflamación se convierte en crónica, o sea, sucede y no se resuelve y se mantiene en el tiempo. Además, normalmente esta inflamación crónica, que es la que nos trae tantos problemas, sobre todo en este momento, es una inflamación que no es aguda. No es eso de que me da un golpe, tengo el code anchadísimo, que cómo me duele, está rojo. No, es una inflamación silenciosa, de la cual podemos no enterarnos porque es de bajo grado y da muchos síntomas, pero de una forma indirecta. Entonces es difícil también saber que estamos inflamadas. Lo primero de todo, quería hacer un pequeño disclaimer, y es que muchas personas, muchísimas, confunden inflamación con hinchazón. Muchísimas personas me dicen, es que estoy inflamada, y se tocan la barriga, diciendo, tengo la barriga hinchada. Cuando la barriga se nos hincha es porque tenemos gas, es un tema que tiene que ver con nuestra microbiota intestinal. Bueno, pueden ser muchos casos, os dejaré también por aquí algún vídeo que he hecho sobre este tema. Normalmente cuando hay hinchazón abdominal hay un tema de inflamación, porque la microbiota, como hablaremos hoy, y la inflamación van de la mano, pero no es lo mismo. O sea, es difícil saber si tenemos inflamación de bajo grado o de forma crónica, porque es silenciosa. O sea, da síntomas, pero no tan evidentes. Así que es importante hacer esta pequeña distinción antes de empezar. Entonces, relación con esta inflamación crónica de bajo grado y la perimenopausia y menopausia. Pues mira, lo primero que tiene que ver en relación a la perimenopausia y menopausia es que la inflamación genera resistencia a la insulina. ¿Qué quiere decir? Que si ya tenemos un aumento de la resistencia a la insulina por la disminución hormonal, si le sumamos la de la inflamación crónica, pues imaginad, ¿no? Vamos a tener muchísima más resistencia a la insulina. ¿Qué significa tener resistencia a la insulina? Que se acumule más grasa aquí en el abdomen, que de natural va a pasar más. Que nos cueste más metabolizar los alimentos ricos en carbohidratos, en glúcidos. Que se conviertan más fácilmente en depósito en lugar de energía. Que tengamos más picos de energía a lo largo del día. Que tengamos un metabolismo más lento, en definitiva, ¿no? Y es algo que, bueno, ya a nivel estético a muchas mujeres les preocupa, ¿no? El cambio en su cuerpo, el aumento de peso y demás. Pero más allá de la parte estética hay todo un tema también de salud, ¿no? Que estos picos de glucosa y este metabolismo que no es óptimo, que no es flexible, no es lo mejor para nuestra salud, ¿no? Entonces, si tenemos inflamación, se la vamos a sumar a esta resistencia a la insulina, la que ya tenemos de base. Segundo, a nivel de cerebro, la inflamación hace que degrademos ciertos neurotransmisores en otras sustancias para que no los podamos utilizar. Como es el caso del triptófano en serotonina. La serotonina es el neurotransmisor que nos da la sensación de felicidad. Pero no es solo eso. La serotonina regula nuestra temperatura corporal. Y por eso, cuando desciende los estrógenos, sobre todo el estradiol, en la etapa de la perimenopausia y la menopausia, va de la mano a descender también la serotonina. Porque van unidos. El descenso de hormonas sexuales, como es el estradiol o los estrógenos, hacen que también descienda la formación de serotonina. Y por eso hay estos desequilibrios en nuestra temperatura corporal. No solo eso, esos cambios de humor, ¿no? También me cuesta más sentirme feliz, me cuesta más sentirme como estable de humor, ¿no? Entonces, claro, si yo a eso que desciende por las hormonas le sumo que tengo inflamación y mi cuerpo degrada el triptófano en otra cosa para que se forme poca serotonina, resultado, menos serotonina aún, ¿vale? Otro motivo, la inflamación también puede actuar en el eje que tiene que ver con nuestras hormonas del estrés. Y ya sabéis que a más cortisol, más sofocos, más resistencia a la insulina, más sensación de que estoy abrumada, estresada, duermo mal. Y no solo eso, la serotonina en que se convierte por la noche, melatonina, la que nos hace dormir. Por lo tanto, ya veis la importancia de cuidar la inflamación para que la poca serotonina que se forma o la menos serotonina que se forma en esta etapa sea óptima, ¿no? Que no tengamos otro palo en las ruedas para formar neurotransmisores. Entonces, ya veis, ¿no? Que es súper importante que haya una buena relación con la inflamación en este momento de nuestra vida porque puede empeorar, puede ser eso, ¿no? Justamente más palos en las ruedas para que nuestro cuerpo funcione correctamente. Y la clave para regular la inflamación, podríamos hablar de muchas cosas, pero hoy vamos a hablar de la alimentación, ¿vale? Entonces, primer pilar de una dieta antiinflamatoria que sea apta para nuestra microbiota. ¿A qué me refiero? A que tenga alimentos que pueden utilizar nuestras bacterias intestinales, las que nos interesan, para comer, fermentar y generar sustancias tan interesantes como el virato que es antiinflamatorio, ¿no? Para ello necesitamos alimentar las bacterias correctas y necesitamos una dieta muy rica en prebióticos, fibras, fermentas, ¿no? Por ejemplo, las verduras, las hortalizas, la fruta, las legumbres, los frutos secos, los tubérculos, especialmente si esos tubérculos los dejamos enfriar 24 horas y los consumimos fríos o recalentados. Todos estos alimentos van a alimentar a estas bacterias que nos interesan porque generan sustancias bióticas como el virato. Por eso soy tan poco fan de dietas bajas en carbohidratos y fibras como es la dieta keto en este momento de la vida porque se sabe que disminuyen semanalmente la cantidad de nuestras bacterias. Y la microbiota es importantísima para regular la inflamación y las hormonas directamente. Que esto es otro vídeo aparte que tengo por ahí apuntado para hacer. Así que mínimo el 50% de nuestros platos tienen que estar formados por productos, alimentos que alimenten a estas bacterias, no nosotros, ¿no? Sino a estas bacterias como todos los que os he comentado. Además, estas verduras, hortalizas, que además están en crudo y las vamos variando y tienen colores diferentes, lo que nos van a aportar también son antioxidantes. Los antioxidantes son muy importantes para frenar cascadas oxidativas que son inflamatorias. Por eso frutas, verduras, hortalizas, las nueces de Brasil, los frutos secos en general, un buen aceite de oliva virgen extra. Todo esto nos aporta antioxidantes también muy importantes para una dieta antiinflamatoria. Todo esto se tiene que consumir, si queremos una buena fuente de antioxidantes, en crudo, ¿vale? Así que algo de crudo en el día, como una buena ensaladita. No quiere decir que no se pueda comer cocinado, pero que una parte en el día en crudo es fantástico. Luego, las grasas marcan la diferencia en una dieta antiinflamatoria. Elegir grasas como trans, margarinas, fritos, bollería y demás, va a favorecer la inflamación. Elegir alimentos con grasas saludables del tipo omega 3, omega 6, que ahora voy aquí, omega 9, poliinsaturadas, no insaturadas, incluso saturadas, pero de cadena más cortita, es fantástico porque son antiinflamatorias. Entonces, aquí, pescado azul pequeño al menos tres veces por semana. El huevo también es fantástico, aparte de una buena fuente de proteínas. También nos aporta grasas buenas, las aceitunas, el aceite de oliva, el aceite de coco también puede estar muy bien, el aguacate, los frutos secos que no sean fritos ni excesivamente tostados. Todos estos alimentos nos aportan grasas que son directamente precursoras antiinflamatorias. Y hay que ir con cuidado entre el ratio omega 3 y omega 6. ¿Qué quiere decir? Que si yo consumo muchísimo omega 6, que sobre todo voy a encontrar en aceites vegetales, en alimentos procesados, en bollería, etc, etc, al final usa las mismas enzimas que el omega 3. Y si consumimos muchísimo omega 6, vamos a tener más dificultad para metabolizar el omega 3, ¿vale? Así que hay que mantener un buen balance. Por eso el omega 3 es importantísimo, mínimo estás tres veces, cuatro, idealmente a la semana de pescado azul. Y si no, un buen suplemento, chica. En menopausia y perimenopausia es que no nos puede fallar. Os dejo por aquí el vegano omega 3, que para mí es mi elección, limpio, sin ningún tóxico y rico en DHA y EPA, que son las sustancias ya activas. Y dentro de este apartado viene, obviamente, evitar todos estos también grasas inflamatorias. Luego, otra cosa que también va a ser inflamatoria son picos de glucosa constante, porque también vienen con una elevación de la inflamación. Y por eso, todo lo que sean alimentos excesivamente dulces, que en este momento los vamos a metabolizar peor, tampoco van a ser lo mejor. Edulcorantes de cualquier tipo, natural, artificial. Es verdad que los artificiales no tienen picos de glucosa, pero pueden modificar la microbiota. También todo lo que tiene que ver con dulces, bollerías, que salen mucho, pero es que ya veis, tienen un compendio de cosas que no son lo mejor. Cualquier cosa que tenga que ver con procesados, ultraprocesados, las patatas de bolsa, los yogures o postrecitos que tienen dulce ahí, el alcohol. Todo esto nos va a generar oxidación, glicación de los tejidos, que es muy inflamatoria. Y luego, dentro de las proteínas, lo ideal es combinar proteínas animales y vegetales. Dentro de los animales, las más inflamatorias, carne roja, cerdo, cordero, ternera y menos la carne blanca. Y dentro de también lo más inflamatorio, la carne procesada. Salchichas, hamburguesas, todas estas cositas, que son lo más inflamatorio. Entonces, dentro de las proteínas animales, el pescado, el pescado azul, los huevos, combinados con proteínas vegetales, que nos aportan también nutrientes para todo lo que es la microbiota. Tofu, tempeh, las legumbres, los guisantes. En las proteínas animales, vale la pena invertir en calidad, que sean animales lo más libres posibles, que hayan comido lo más parecido a su alimento original, que también tendrán menos inflamación. Y en las proteínas vegetales, por ejemplo, tofu y tempeh, también os recomiendo que sea orgánico, o que miréis que no sea soja transgénica. Y luego, como bebida, pues ya sabéis, evitar el alcohol, que ya lo hemos comentado. Agua, agua con gas, un kombucha, que los alimentos fermentados también entran dentro de esta alimentación antiinflamatoria, porque nos van a ayudar también a que tengamos más variedad en nuestro intestino. Así que todo esto también es interesante, no solo lo que comer, sino lo que beber. Así que os dejo de ver, chicas, ya veis que la dieta antiinflamatoria puede ser muy importante. Dentro de la antiinflamación hay todo otro mundo que incluye el estrés, el sueño, etc. Pero dentro de lo que es alimentación, estos son los pilares básicos sencillos para que podáis aplicar ya. Así que espero que os haya gustado este vídeo y que lo pongáis ya en marcha. Nos vemos la semana que viene. Chau! 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 Chau!